Bueno amigos, estamos con Anabel Alonso, José Corbacho, que tiene una energía monumental. Están aquí, llevan 12 horas trabajando, pero les da igual. Y además juntos. Nada, nos retroalimentamos. Sí, es verdad. Somos vasos comunicantes. Cuando baja Anabel subo yo, cuando yo bajo ya sube y así estamos. Y así. Y bueno, hemos visto algunas actuaciones vuestras realmente memorables. Hemos hecho un recopilatorio. Y otras olvidables. Hay algunas. A ver, no todo ha salido bien. No todo el monte es orégano. Pero por ejemplo, Anabel, ¿a ti cuál dirías que es tu actuación favorita para ti? Hombre, lo tengo fácil porque es la única con la que he ganado una gala. Ah, claro. Que es la de Rafael Acarral. No ha ganado ninguna gala. No ha ganado ninguna. La hago por ella. Del momento. La hago por ella porque sé que el día que yo gane una gala ella va a estar triste. Es así, se alegra muchísimo por los compañeros. No, yo me alegro de todo mucho, sobre todo de mí, pero me alegro también de los demás. Pero ahí te la jugaste. Sí, pero los bailarines también. Porque yo el tacón no lo controlaba. Digo, ¿dónde iría a clavar yo este tacón? ¿En un intercostal? ¿En una parte pudenda? ¿Dónde iría a este tacón? Los bailarines... Sobrevivieron. Tan fuertes, además, ¿eh? Tampoco peso tanto, eres un exagerado. No, no, digo, con la peluca y todo ya. Todo, todo, todo. Ganaste unos... No, porque al final tú estás y decís, corto, corto, que pesa mucho esta. Bueno, es que yo te cogí en hombros al final, ¿eh? Bueno, vamos a verlo porque, claro, hay realmente un esfuerzo enorme. Hay varias actuaciones y la última creo que es la de... La de Rafaela. Rafaela Carraba, vamos a ver. ¡Ah! ¡Bienvenidas a la rita! Dame tu cosita, oh, oh, dame tu cosita, oh, oh! Dame tu cosita, oh, oh, dame tu cosita, oh, oh! Es un gran necio, un estúpido, entreído, egoísta y caprichoso, un pañazo, vañidoso, inconsciente y... No tenía fácil. No tenía fácil. No, no hay nadie y no puedo más. ¡Ole! La soledad en esta noche es mala compañera. ¡Ole! Mi pecho quiere sentir tu peso y hace desesperar. ¡Ahhh! Cinco, tres, cuatro, cinco, seis... Pues que ya lo hacía así, ¿eh? Te lo digo. Puro glúteo, puro glúteo aguantando. Muy bien, muy bien logrado. ¿Así visto? Maravilloso, maravilloso. Es un programa de riesgo, ¿eh? No, no, tiene, tiene ahí. No, no, con Rafaela es de glúteo prieto, ¿eh? Totalmente. Era un morcón rosa, pero... Pero bueno, muy bien, ganaste la gala y ahí te la jugaste a tope. ¿Qué es lo peor? Porque lo peor es el maquillaje. ¿Cuántas horas estáis de maquillaje? Hombre, el maquillaje es una de las partes complicadas porque a veces estás cuatro o cinco horas en maquillaje, depende de la caracterización. Cuando te tocan personajes como el chombo, el primero, esto verde, que es Danabel, que prácticamente es igual, pues estuvo poco en maquillaje. Solo me di un poco de rímel. Me dieron un poco de rímel verde en los ojos y ya está. Pero cuando le toca a Rafaela, que hay que caracterizarla mucho, está menos. Pero la verdad es que el maquillaje y luego, hasta que grabas, pues claro, de repente estás muchas horas. Sí, pero el maquillaje, por lo menos eso, de dos horas y media a tres no baja. Y mucho sudor. Bueno, mucho sudor, sobre todo cuando llevas eso en las calotas y tal. Pero la fama cuesta, la fama cuesta. Y ahí estamos, se va a tener en prótesis y cosas. Y además es que el trabajo del equipo de maquillaje es alucinante porque, claro, no tienen tiempo antes de probar sobre tu cara esa caracterización de ese personaje, sino ese mismo día se tiran de boca al barro y ahí van. Y bueno, tú, José, me ha dicho, la verdad es que me ha hecho una comparación, Carlos Latre, que luego estará con nosotros, dice que hagas la interpretación que hagas, siempre te pareces Ángel Cristo. Sí, la verdad es que es una leyenda urbana de la séptima temporada de Tu cara me suena, entonces debo tener un domador dentro. El equipo de caracterización trabaja mucho, trabaja concienzudamente, pero al final... ¡Ah! Sale Ángel. Sale Ángel. Vamos a verte a tope. Vamos a ver Ángel cantando diferentes canciones. Númeral, númeroal, viva la numeración, ¿Quién ha visto matrimonio 5 remodestación? Númeral, númeroal, viva la numeración, ¿Quién ha visto matrimonio 5 remodestación? Chévere, 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 Y mi padre es el palo y tón опять contentó. de pata negra nosotros somos de pata negra de pata negra con el donut esto taquetina, fuego de gasolina, todo lo que quema es adrenalina esta fija, esta fija, esta fija, esta fija esta fija, esta fija, esta fija esta fija, esta fija esta fija, esta fija esta fija preparate, preparate ahhh harmonia not standing simpatio sarandine nomorfo sotericion golden living force of visions mystic crystal revelation and the minds to liberation acuerio 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 gracias gracias